Ya tenemos todo nuestro boceto listo, ya tenemos las tres páginas que voy a utilizar como base a partir de las cuales voy a trabajar y ¿qué procedería? Lo mejor que podemos hacer es mostrárselo a nuestro cliente, que el cliente apruebe para estar todos tranquilos, trabajar ya a partir de aquí todo el desarrollo en sí del sitio. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro caso lo vamos a exportar como un PDF, entonces le vamos a decir archivo, exportar o control mayúsculas R o si estamos en Mac, Command Shift R, le voy a decir que como PDF, mismo nombre, guardar y ahí está, lo dispara directamente, lo estoy viendo en PDF, puedo ver página por página, listo. Esto así sencillito, se lo puedo enviar a mi cliente ya sea por mail o se lo llevo yo en persona, que me dé sus observaciones, que me dé ya está lindo, continuamos y demás. Teniendo ya aprobado, vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.